i Espero que les guste mucho, ahi esta para que les llegara y me estuve en el Facebook de Santiago Ayala Así que... y... ¡Viva! Se va trabajando Tus palabras, tus manos Mi maquilladora profesional Ay, sí Mira como tiene la boca así No... Agraeme mi la boca un poquito Mira para acá Eh, esta mujer y me escucha, hombre Tú sabes, amor Mira allí Entonces, ¿qué pasa? A ella se le produce aquí esta parte de madura Entonces, déjamelo un poquito, mira Y aquí esta rayita acá, sobre esa ruedita Para que me la amplíe la boca a ella Eh, muchachos, bien lindo Que me muero por besarte 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 Es el momento de abrazarte y convencer Vaya no más humo, no más humo No más humo, tampoco Como yo, sacame de este infierno, por favor Toca la escena más esperada por todos Bueno, la esperada por usted No, no, ya, ya ¿Cuántas veces toca repetirla? Una Nos toca repetirla varias veces, ¿no? Lo más triste es que vamos a estar esperando Me presento a mi postura No me atrevo a decir ¿Para qué va a pasar el postura? ¿Qué va a pasar el postura? Que me distes que hace tiempo Vives en mis pensamientos Que me muero por desarte Que te amo más que a nadie Que me gustes que hace tiempo Esperando este momento De abrazarte y confesarte Porque soy como no soy Y me siento destruido Porque no voy a dudar Si no voy a dudar Parceros Acabo de terminar mi nuevo video Soy como no soy Dos días de rodaje aquí en Cali, Colombia Con mi partero Hugo Herrera Venga, le damos al primo, ¿no? Primo que escope entre todos nosotros Entre el primo al cuadro por fin Él vino para salir en el video Salir detrás de cámara No, no, ya quedamos cansados Pero nos llamamos director al aeropuerto Para admitirle a Doña Vicencio Y agradecerle a todos Todos los que están en el video No estoy con nosotros Al tono mecánico A Leonardo El director de arte Los luminotécnicos Al jefe de transportación Al abonado Roberto Sí, sí, sí Al artista invitado Jake El único, el único El único Ya te han ido mucho Bueno parceros, espero que les guste este video Algo diferente como hablaban ustedes Escenas bajo el agua Escenas en el carro Y no, espero que les guste mucho, ¿no? Y ustedes ya vas a hallar